Señoras y señores, ya tenemos binomio, sí señor. A ver, uno de los primeros binomios, aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta cama hablara... Ah, no era cama, no era casa. ¿Por qué digo aparente? Porque, vamos, ustedes saben, ¿no? De hecho, el propio señor Topic puede salir a candidatizarse porque esto es hasta el último, hasta cuando suene el timbre, cuando ya no se puede más, y bien podría salir Jean Topic. Entonces, ¿por qué digo aparente? Porque... ¿Se acuerdan de granja? ¿Qué dijo granja? Salgo. ¿Después qué dijo granja? No salgo. ¿Ahora qué dice granja? Salgo. ¿Qué puede decir granja mañana? No salgo. ¡Rody! ¡Rody! ¡Eso, mi querido Roddy! Gracias. Oiga, en la mañanita con Super Chat, qué bonito, ¿no? Gracias, de verdad, de verdad. Nunca dejen de hacerlo porque nos financiamos, nos mantenemos y sobrevivimos. Y viendo la publicidad que sale cada 25 y cada 50 minutos. Lili Yunda, hermana de Jorge Yunda, sería el binomio de Pedro Granja por el movimiento, por el Partido Socialista. Mis queridos amigos, el Partido Socialista aparentemente tendría su binomio confirmado. Esto se junta ya a las versiones de Leonidas Issa, que también estaría confirmado por Pachacutic. No está claro todavía Rabascal por dónde irá. El señor Víctor Arauz, el exgeneral o el general en estado pasivo, no el actor, por si acaso. Aunque ya no me sorprendería que Víctor saque un stand-up sobre esto, porque sería genial. Son como que ya las figuras que se están nombrando. Y la Revolución Ciudadana, que obviamente tiene varios precandidatos. Está Diego Borja, está Gustavo Yalc, está la señora Luisa González, está Andrés Arauz, están como los más opcionados. No lo quiero nombrar a Pavel o a los demás porque son autoridades. Y yo no creo que la RC quiera sacar a Pavel, por ejemplo, que tiene buenos números, con problemas como todos, pero que al menos está trabajando a conciencia y de planificación para mandarlo a una candidatura presidencial. Sinceramente no lo creo. Entonces, este sería... Ah, y la señora Andrea González, que a propósito, la esposa del señor Villavicencio salió a decir que Andrea González no debería tomar el nombre de su esposo para la campaña. Bueno, mi querida amiga, yo lamento mucho, pero el nombre de su esposo, que la verdad sí es turro porque no está en este mundo, va a ser manipulado. Va a ser manipulado, va a ser utilizado por todo aquel que pueda en ese grupo para una campaña política. Me parece adecuado que la señora reclame, me parece inadecuado que se aprovechen de eso, pero se aprovecharon cuando pasó la desgracia. Y muchas personas quedaron en silencio cuando se culpó a la Revolución Ciudadana. Era conveniente, era muy bueno, era atractivo. La RC culpable de la muerte de Villavicencio. Todo fue una mentira. Y mucha gente de verdad dijo, no, ya no voto por ellos. Porque inconscientemente la gente dice, ay no, yo con asesinos no, uy, ay no. Bueno, cada quien es dueño de su destino, de su forma de pensar y haga lo que le dé la gana. La cosa es que tenemos dos precandidatos ya y es importante ir conociendo, ir palpando cuáles son sus expresiones, cuáles son sus posturas. Yo lo único que le voy a decir a Pedro, obviamente lo que había declarado en su momento, que hay que derrotar al correísmo, creo yo que fue un impase, un desliz. Entonces, creo yo que Granja no tiene por qué y no debe para qué anteponer enemigos políticos. Creo que el discurso que podría ganar las elecciones es el discurso más neutral, centrado y de propuestas y de que inspire a la gente que vamos a tener un gobierno lo que engañó a Novoa. Así, no digo que engañen, pues la idea no sería que nos engañen, ya, porque Novoa nos engañó, pues no. Bueno, a mí no, a la gente que votó por Novoa los engañó, ¿no? Ay, el presidente, igual que Lazo, ¿no? Estadista, el estadista, el respetuoso, el que no hace absolutamente nada, el que respeta la libertad de expresión, a las mujeres, bla, 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 nos mintió. Fue un mentiroso con Tomás. Entonces, este, la idea es que ese discurso va a ganar. Bueno, vea, fírmelo, donde quiera, ese discurso va a ganar. El discurso contra la Revolución Ciudadana ni siquiera es necesario, porque los medios se van a encargar de, en la época de elecciones, hacer pedazos a la Revolución Ciudadana. El candidato que salga de la RC tiene que tener en cuenta, o la campaña de la RC, tiene que tener en cuenta esa avalancha y es una lucha contra marea. O sea, es la candidatura, la propuesta y la defensa de los ataques. No me digan que no, no me vengan a decir que no. En época de elecciones, que ya falta pocos meses, ya, pues ya estamos medio año por mano. Las elecciones son en enero, o sea, ya este es año electoral. Entonces, en plena campaña, algo va a pasar. Va a salir un testimonio, va a salir una prueba, va a salir una vinculación, y eso será titulares, una semana antes de las elecciones, se destapa un escándalo que se culpará al correísmo para tratar de torcer la voluntad popular. Ojalá que no ocurra otra desgracia, porque si ocurre otra desgracia de los niveles de Villavicencio, ahí sí ya podríamos empezar a sospechar seriamente que se trata. Y alguien me decía, Nelson, tú no tienes idea lo oscuro que termina siendo la política, la geopolítica y los aliados internacionales con tal de que se mantenga un estatus quo. No tienes idea. Entonces, ojalá que no ocurra eso. Cuídense mucho, todos los candidatos, Pedro Granja, la señora Lili Yunda, cuídense mucho. Sinceramente, yo no tengo nada en contra de ningún político. Podríamos criticar, hablar, reírnos, pero jamás, jamás desearle lo peor. Lo que yo sí puedo aconsejar a todo candidato es que se olviden de la trinca. Se olviden de la pelea. Yo de candidato, si fuese candidato, no mencionara a Perú a nadie. Y si tengo que mencionar al presidente, no voy a por qué ser el presidente, creo que ahí lo que ha hecho habla por sí solo. En seis meses no hay nada, no hay una sola piedra, no hay un solo proyecto, no hay un solo pilar, no hay un plan, no hay nada, aumento de muertes, aumento de esto, no hay crecimiento, pero hay plata, full dinero, full billete. O sea, ahí están. Las pruebas están ahí. Escuchemos algunas palabras que hemos destacado de Pedro Granja en lo que se encontró en redes, precisamente para que ustedes ya se vayan haciendo la idea de quién estará en la papeleta. Y esto es muy bueno. Ustedes tienen que escuchar. Escuchen, por favor. Analicen. No es que... Ah, es que habla bonito. Ah, es que habla chévere. Yo sé que eso es importantísimo, porque de ahí enganchas, ¿no? La cosa es ver qué hay más allá. Ahí está la prueba fidedigna de lo que ha ocurrido con Novoa. Lindo, guapo, jovencito, hijo de millonario. Me decía alguien, Nelson, aunque no lo creas, el síndrome aspiracional, que es una vaina sociológica que expertos lo analizan, aunque no lo creas, le favoreció a Novoa por el hecho precisamente de ser millonario, de vestirse bien, de ser púrcro, de ser guapo. Bueno, guapo es subjetivo, ¿no? La belleza es subjetiva. Y la gente se identificó con esa aspiración. Y luego sacaba a su esposa y la vivía toda linda, Barbie, bella, flaquita, linda, preciosa, las joyas, los zapatos, la casa, la comida. Y Nelson me decía alguien, créelo, créelo que aunque te parezca mentira, ese sentido aspiracional de gente, de mucha gente, hizo que voten por Novoa. Que piensan en ser como ellos o votando por ellos, creen que eres parte de ese círculo. Entonces, claro, ves un candidato, por decirte, desaliñado, feo, desarreglado, la gente automáticamente es como, yo me voy por acá. Sí, sí, muchas gracias, sí, vaya para allá. Y aunque duela y parezca mentira, todo es estrategia. Entonces, si hay una, si hay una, y ¿saben qué? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando superficialmente nos quedamos en los zapatos, en qué vestido, hay mucha gente que se queda en eso. Entonces, tomando en cuenta eso, también tiene que ser manejado en el tema de estrategia política. Porque la gente es aspiracional. Entonces, oh, wow, qué linda ropa, qué lindo vestido, qué lindo reloj. Yo voto por Novoa, porque cuando voto por Novoa, me siento Novoa. Y mucha gente se movió por eso. Eso me lo decía un experto en sociopolítica. Entonces, no es toda la gente, por si acaso, pero recuerden que un candidato tiene que matizarse para tratar de captar la mayor cantidad de votos. Así que solamente doy ideas para todos los candidatos, para todos los candidatos. ¡Pedro Granja! Acá le pagan a la gente, a la que explotan 10, 12 horas al día, apenas 300 o 400 mangos al mes. Y con eso tienen que pagar medicina, generalmente tienen niños que necesitan una buena alimentación, que necesitan educación, y con eso no les alcanza para nada. Entonces, creo que eso te retrata a lo que es una capa, una élite, que nunca estudió, que nunca se preparó, que no tiene mayores luces, pero que maneja a este país como si fuese su hacienda desde 1830. Entonces, no, no es un relato que me estoy inventando, es la realidad. Sí, a ver, justamente lo que estábamos conversando sobre este tema, que la verdad que me parece muy interesante. Según algunas personas y entendidos, nosotros, el ecuatoriano, el ecuatoriano en sí, no sé si de pronto es alguna vaina histórica, arrastramos inconscientemente ese como chip de conquista. Y bueno, fuera de conquistador, no, de ser conquistado. No sé si me cachan, y no quiero herir susceptibilidades, por favor. Pero la única forma de progresar es reconocerse, ¿no? O sea, tú nunca vas a cambiar si no te das cuenta que tu cuerpo está mal, que tienes una adicción o que eres un imbécil. O sea, el día que reconoces que eres un bruto, tú cambias. Entonces, hay que reconocer, y es lo que decía Pedro, que venimos arrastrando por generaciones ese chip de conquista, pero no de conquistar, sino de que nos han conquistado, y nos creemos inferiores. Nos creemos inferiores. Entonces, vemos a alguien que se ve medio pulcro, medio educado, que viene en un buen carro, entonces nosotros, ¡rum! Nos hacemos chiquititos. Y nos dejamos dominar. Y eso lo vemos en artistas, en todo. Nos viene un artista internacional, ¡ay! ¡ay! Viene Franco, le pagan 100 latas. A Nelson no le quieren pagar 15. Es decir, ¡ay! 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 Nos derretimos, ¿no? Nos derretimos. Y eso, eso pasa con el ecuatoriano. Entonces, no quiero hablar mal de mi gente, porque yo, tampoco es que usted va, va a salir a, a patear, ¿qué eres extranjero? ¡Pac! No. No, simplemente no, nada, simplemente nada. Tranquilos. No dejarse aplastar, es lo que trata de decir eso. Porque viene esto de como, como de, no sé, a veces uno se confunde el ser querendón, buena gente, y a veces eso termina siendo un abuso de parte de estos grupos que habla el señor Pedro Granja, estos grupos de élite. Sin llegar a ser, por favor, mis queridos amigos, esta clase también de personas resentidas, que a veces catalogan a los grupos progresistas. Nada de resentimiento. Usted, no se me haga ni chiquito, ni resentido. Somos iguales. Unos tienen mejor condición, otros tienen otras condiciones, pero la felicidad no está condicionada a la plata. La felicidad está en el cerebro, en lo que tú quieras hacer, en lo que tú quieras dar, y cómo tú te manejas en la casa. Entonces, pero bueno, ahí está. Interesante lo que propone o lo que habla Pedro, era simplemente para simplificar, que Pedro es el candidato con Lili Yunda a la presidencia de la República. No se olvide, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes, ya por ahí creo que alguien compró, alguien está preguntando, solo por este mes, 099-6522-664, 099-6522-664, el show de stand-up para Quito y Guayaquil. Guayaquil, sábado 27 de julio, Quito, sábado 3 de agosto. Solo por este mes, el descuento. Aproveche y compre ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!